Segundo día de este mes de enero de este año 2024, es martes, y hoy celebraremos la memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Son dos amigos desde su juventud y los dos llegaron a ser obispos en el siglo IV, y los dos son doctores de la iglesia por su doctrina, por la doctrina con la que enseñaron, ¿verdad? En el Evangelio aparece de nuevo Juan el Bautista. Él está bautizando y entonces salen los fariseos a preguntarle, ¿pero tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Redentor? ¿Eres tú uno de los profetas? Esto yo creo que nos debe ayudar mucho a los que tenemos tantas posibilidades de ser soberbios y de creernos algo. Si nos preguntan a mí, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para hablarnos de Dios? ¿Pero quién te crees tú que eres? Entonces, habría que decir, pues como Juan el Bautista, no somos nada, ni somos nadie. Somos simplemente instrumentos de Dios. Somos simplemente hombres y mujeres que nos hemos dejado tocar por la gracia y que el Señor no entendemos cómo y por qué ha decidido contar con nosotros. El mérito que tenemos es simplemente que Dios ha querido. No es porque nosotros seamos mejores, ni más guapos, ni más inteligentes, ni tengamos unos dones sobrenaturales. Es que el Señor nos miró con cariño y decidió amarnos, y decidió llamarnos, y decidió enviarnos a predicar la buena noticia y hacernos apóstoles de Jesucristo. Ese es el mérito que tenemos, ese es el mérito que reconoce Juan el Bautista cuando le preguntan, ¿entonces tú quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto, allanad el camino del Señor. Eso es lo que tú y yo somos para este mundo. Somos instrumentos de Dios, somos voces de Cristo, que tenemos la autoridad que nos ha dado el Señor. No es la de nuestras buenas obras, es la de Él. Juan el Bautista nos enseña a ser humildes y a aceptar con sencillez y humildad que somos ese pequeño lápiz con el que el Señor está escribiendo historias maravillosas y bonitas. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.